Este 9 nadie se mueve, una frase que pasó de largo para cientos de trabajadoras en la Ciudad de México, trabajadoras en diversos rubros que viven al día que no tienen las prestaciones de ley, trabajadoras que también son víctimas de violencia intrafamiliar e incluso de feminicidios, aún así tuvieron que trabajar para tener para el alimento de sus hijos porque son también cabezas de familia. Una nota exercio revela que este 9 de marzo para muchas mujeres fue el mismo que años atrás, el mismo de todos los días, levantarse temprano para dirigirse a sus fuentes de empleo, principalmente en los mercados públicos, en las cocinas económicas y restaurantes pequeños, donde las propinas son una entrada para gasto diario. Este 9 de marzo muchos salieron a las calles a trabajar a ganarse unos pesos para el alimento de sus hijos, aún así con la rabia y el coraje acumulado por generaciones para decidir, ya basta de violencia de género, basta de los feminicidios.